Alguien te llega de otra denominación y te dice, estoy haciendo un propósito de oración, me estoy levantando todos los días a las 3 de la mañana para de 3 a 4 orar porque tengo el propósito de que Dios cambie esto en mi corazón. Y ahí va el listo reformado. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que levantarse a las 3 de la mañana? Si también se puede orar a las 7. Hijo mío, tú no oras ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9. Tú sabes muchas cosas, pero ese que se levanta a las 3, que no necesita que la Biblia dice que hay un poder especial a las 3, que no necesita que nadie se lo cuente, que lo único que está queriendo hacer es pegarle un golpe a su carne y decirle a la carne, a las 3 se está más a gusto en la cama. Pero levantándome a las 3, yo sé que la oración no tiene más poder, pero le estoy gritando a mi carne que aquí va a mandar Dios y no ella. Lo que acabamos de ver años atrás era inconcebible. Juan Manuel va tirándole a reformados, sabiendo de que él ha sido uno de los principales neoreformados en la península, en España, que ha influenciado a muchos, que los ha tirado al puritanismo prácticamente. Y viene ahora y vemos que él está tirándole a personas que supuestamente son reformados que saben más Biblia y que se oponen a toda práctica espiritual, porque eso es lo que ha pasado muchas veces. Pues esta es la tercera vez en estas semanas, en unas semanas que yo había visto este video, pero solo lo pasé, no lo abrí, pero otra persona me mandó el video y me dijo, hermano, mire lo que está diciendo Juan Manuel Vaz. Y me llamó la atención de que son reformados los que los que me han dado a apuntado a esto o los reformados de este tiempo, neoreformados. Porque yo tengo amigos reformados también que nos llamamos bien, que ellos reconocen las fallas que yo apunto, solo que ellos no ellos se ven parte de este movimiento. Pero lo interesante es de que Juan Manuel Vaz, un paladín de ellos por mucho tiempo, ya va no una vez, no dos veces, ahora tres veces de los que sabemos que está criticando a los neoreformados, a las personas de su propio campo, que yo veo que es un avance de parte de él. Dicho sea de paso, yo hace unos meses hice una crítica de lo que él decía en una prédica y él hizo un video de más de 10 minutos donde se la pasa diciendo que él no le va a contestar a los críticos, pero me está contestando punto por punto mi crítica. Hace unos días yo hice un video con respecto a tattoos con Joyce Meyer y vino Juan Manuel Vaz y hizo un corto y una prédica acerca de tattoos. Así que gracias a Juan Manuel Vaz por estar viendo mis videos. Sería bueno que dieras la fuente donde está sacando tus ideas, pero bueno, igual se te agradece de que ves el canal y ves los videos. Pero el punto es este de que es bien interesante ver de que Vaz ha sido parte de este grupo neoreformado y aparentemente algo está pasando en él. Ojalá que sea algo positivo, que algo que ahora él esté viendo sus errores de haber condenado tanto el pentecostalismo al cual él una vez profesó. Y que ahora él está viendo de que hay un peligro de abrazar la fe neoreformada de una forma tan pero tan vacía del Espíritu Santo de que llegan a ser simplemente intelectuales y no hacen que esa espiritualidad se transforme a la vida diaria. Así que yo no sé qué está pasando con Juan Manuel Vaz, sólo él sabe lo que está pasando. Aquellos que están cerca de él saben lo que está pasando, pero ojalá que esté estamos viendo un cambio en él y que también este cambio sea positivo para el cristianismo, para los que están bajo él y también si es un cambio positivo que también pueda salpicar, que también puede influenciar, influir a las personas que lo rodean para que así este desierto espiritual que ha traído este movimiento neoreformado se acabe y que empecemos a una nueva etapa. Porque Juan Manuel Vaz, si algo tengo que reconocer es que ha tenido una, tiene una influencia desmesurada dentro del pueblo de Dios por las personas que lo siguen. Y como joven él atrae más, eso es cosa natural, pero que pueda él hacer un cambio que el Espíritu Santo lo cambia él también, como me cambia a mí, como cambia a todos, para que sea de provecho este nuevo cambio o si es solamente, ojalá que no sea una cosa temporal. Bueno, si usted tiene algún comentario o opinión, déjelo en la caja de los comentarios, déjenme un like, suscríbase al canal y hasta la próxima.